¿Qué es el tema de mañana, Néstor? Señores, vamos a cambiar de tema, que ya los tigres se me están poniendo como medio raros. Papi Juan ha dado dos vueltas ahí, con una llamadera. Señores, vamos a un poco más urbano, a la pasadilla de la monotonía. Y es que, los Pina y Nati de RD. Pongamos una imagen ahí para yo deleitarme. Dice que los Pina y Nati de RD. Una pareja en el mundo urbano dominicano ha dado una noticia que sin duda ha sorprendido a más de uno. Y es que ha generado todo tipo de comentarios. Se trata de los muy conocidos y controversiales. Yomel El Meloso y La Perversa, quienes anunciaron el jueves 18 de marzo que están esperando un hijo a través de un live de Instagram. Junto al conductor de radio y promotor Santiago Matías. Señores. Señor, el video, el video, póngalo ahí. Estamos en diligencia y debemos darles una noticia bacana. A ustedes ya por los 20. ¿Qué pasó? No, todo frío. Tranquilo, le vamos a dar más primer que los 30. Bainita Pina y Nati. 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 Bainita Pina y Nati. Estás tapando el micrófono tú. ¿Es verdad, Pina y Nati? Sí, Bainita Pina y Nati. Nosotros lo que estamos en bacanería, en familia. Nosotros no estamos diciendo que se lo quiera. ¡Pero el heavy! ¡Toy de Greñá! Saluda a Redimido, que está por ahí. Redimido. ¡Redimido! ¡Redimido! Redimido fue de los que lloró junto a Marcos Yaros. Para que ustedes sentaran cabeza. Claro. Y nos estabilicemos. Y estamos más bacanos ahora. Después de esa entrevista, somos dos personas diferentes, en verdad. Yo no me llevo de lo que me ataquen, de lo que me digan. Nada de eso. Yo tiene mi mujer. Gracias a Redimido por el apoyo y a Marcos Yaros. Y a todos siempre en bacanería con uno. Oye, la vaina. Flow Nati, Flow Nati. Sí, Flow Nati. ¿Por qué? Nati Pina. Nati Pina, vaina Nati Pina. ¿No te vayas? ¡Coño, dame un chingo de pan a los foques! ¡Coño, pero le están dando ese pan sin piedad! Voy a grabar para los foques. No me da tiempo de estar como es bacana. No me da tiempo de hablar porque no puede hablar mierda con hambre. Claro, no, no hay que comer. Uno no puede llevar de eso. Ni 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 de alimento que refresca. Sin nada. Oye. Es verdad, ¿te vas a la salada, Pellwey? No. Tranquilo. Sí, sí, ya lo que te para, eh. Usted sabe que yo no ando relajando. Yo no hablo mentira. Pellwey. Mentira. ¿Usted me está mintiendo a mí, en serio? Mentira. Mentira. Santiago Matías, un tuillo. Mel y la perversa serán padres. ¡Guau! ¡Guau! La perversa será madre. El meloso no estamos seguros. ¡Ay, miren los tuits, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la gente no tiene tiempo! ¿Eh? Di que el meloso no estamos seguros. Di que la perversa será madre. ¡Pues, ey, ey, ey! No, una pareja que estén tranquilos, estén bien. Señores. Ahora, ahora, el meloso tiene problemas con la justicia. Sí, tiene problemas con la justicia, el meloso. Eso va a ser. Señores, recuerden que el...